Te conviene no decirme que me quieres Prefiero quietarle, prefiero que me dejes sola Te conviene no andar filmando papeles Ni subir los decibeles cuando estoy cerca de ti Yo no soy el tipo de mujer con quien tu mamá te quiere ver Me hacen falta tantas cosas y me faltan tantas otras Nunca te por ti a complacer Ellas son fieles, ellas son santas Ellas son buenas, perdona, cachalas No es inlicina, no pide nada Yo no te podría complacer No soy ese tipo de mujer Te conviene no andar soñándolo yo nada Si no sigo estando itada Soy un águila volando sola Necesito divestirme tu perfume Este aroma me consume No te quiero con por ti Yo no soy el tipo de mujer con quien tu mamá te quiere ver Me hacen falta tantas cosas y me faltan tantas otras Nunca te podría complacer Ellas son fieles, ellas son santas Ellas son buenas, perdona, cachalas No es inlicina, no pide nada No pide nada Yo no te podría complacer No soy ese tipo de mujer Ellas son fieles, ellas son santas Ellas son buenas, perdonas, que charlas No es sin vecinas, no pide nada Yo no te podría complacer No soy ese tipo de mujer No soy ese tipo de mujer No soy ese tipo de mujer